Música Bienvenidos a otro de los videos Hoy les voy a traer un vlog nomas Este Miren toda la pinche nieve que cayo Está bien pinche nevado Bien pinche nevado Y lo que vas a hacer es que No les había dicho pero el Evo Todavía no está sirviendo bien Lo voy a tener que llevar con el mecánico porque ya traté De arreglarlo Y es un pinche sensor que le tengo que cambiar Pero antes de llevárselo y aprovechar Que nevó, vamos a ir A hacer unas pinches bonitas A ver si nos sale A divertirnos un rato con el Evo Antes de Que se lo lleve al mecánico Y pues este Déjales enseño Vamos a darles un Cold Star Para que vean como se escucha cuando está frío Y apenas me lo acabo de prender Para que disfruten esto Que se supone que se escucha cuando ya quitó Este es el momento Adecuado mijos Es el momento para echar unas pinches zonas Bien cabrón En el EVO Y pues este Unas vueltitas a ver que pex Pero pues ahorita los guacho Cuando llegue a nuestro pinche lugar Les da unas bien cabrón Chido Posh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!